¡Oh! ¡Hola muy buenas chavales! Chicos y chicas, aquí es un nuevo gameplay de NBA 2K18 Chicos, aquí estamos en un nuevo gameplay de NBA Y estamos en el modo de mi carrera, o sea, en mi carrera, en el modo de... Aquí estamos en el barrio Y pues mostrarle ya alguna cosita que conozco porque La vez que hicimos el directo y el primer gameplay de este juego Pues no conocía mucho el tema porque como les dije tenía dos años que no jugaba un NBA Lo último que jugué fue el 2K16 y estábamos ya por el 2K18, o sea, el 2K17 pues no lo jugué Así que hoy les voy a mostrar una cosita, aquí tenemos lo que viene a hacer el gimnasio Un montón de cosas como la cinta para correr, para hacer piernas, para hacer pecho, para hacer... Todo, de todo, de todo Ahí puedes hacerlo con el muñeco, el muñeco va cogiendo... No se pone fuerte, pero va cogiendo como... Le afecta al rendimiento del muñeco Vale, ahí tenemos una especie como de canchas, como... ¿Cómo decirlo? Como cancha donde tú apuestas Juegas con gente de la calle, como estos que están por aquí Pero tienes que apostar para jugar Apuestas y juegas y pues si ganas, te ganas la apuesta Y si pierdes, pues la pierdes, normal Y aquí tenemos lo que viene a ser mi piso Aquí es donde yo vivo, ahí si entro, si me acerco pues me deja entrar El tío es el portero del edificio donde vivo Y pues quiero darme una vuelta por lo que viene a ser la NBA Store O sea, ahí tenemos un cartel del TikTok Madre mía Aquí tenemos... Ah, por cierto, cuando les mostré en el gameplay anterior Eh... Hice el escáner de... De... De facial El escáner facial para lo que viene a ser El rostro de mi personaje Y el... La aplicación reconoce ese rostro La verdad es que el otro día Vio un amigo mío a probar el juego Que no lo había jugado Vino aquí a mi casa Y desde que vi el muñeco Dijo, pero se parece a ti ¿Cómo lo haces, loco? Y yo le dije, no, fue con el escáner facial Y me dijo, madre mía, loco Lo ha... Lo ha escaneado muy, muy parecido a ti Yo la verdad es que no sé si se parece mucho a mí Pero él dice que sí Una pena que no puedo acercarlo más De lo que está Pero bueno, ahí lo ven ustedes Ahí está el... La oficina del manager que tengo Etcétera, etcétera Bueno, como les dije Voy a echar... Voy a pasar primero por la NBA Store Ahí tenemos un Foot Locker Donde venden solo zapatillas Y aquí en la NBA Store pues venden... Eh... Ropa Con lo que viene a ser relacionada Al mundo de la NBA Obviamente Quiero comprarme una... 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 Una bermuda Un pantalón corto Ah, que están todos bloqueados todavía, tío Vale, porque soy nivel 65 Tengo desbloqueado por accesorios Y accesorios pues no necesito ahora mismo Lo que quería era Un pantalón corto Y están todos absolutamente todos bloqueados Loco What? ¿Y en qué nivel no los desbloquean tú? Vale, pues nada No podemos comprar nada en la NBA Store O sea, si podemos comprar accesorios Como... Como brazaletes Y cosas de esas Pero eso no lo necesito No quiero eso Quería una bermuda Aunque tampoco sé si el dinero que tengo Me va a alcanzar para eso Porque tengo 800 puntos Por cierto Eh... Muchos me dijeron Oxi, pero tu personaje no mete Porque... No sé qué Porque es pivot No sé qué No metía mucho En ese entonces Porque le tenía lo que habían hacer Esta parte aquí Los atributos Esto Lo tenía súper súper bajo O sea, tenía todo Como me lo dieron el muñeco Pero ahora Eh... Le he ido invirtiendo algunas cositas Esta cosita para que Aquí si tú le aumentas un punto Pues te cuesta 638 Y así sucesivamente Lo vas aumentando El muñeco Obviamente Le estás aumentando Ahí el nivel Le estás aumentando potencia Para cuando juegue Luego los partidos Pues sea mejor Así que ahora Está un poquito mejor Que como estaba Al principio Que me lo dieron Cuando me lo dieron Al nivel 60 Ahora soy nivel 65 Ahí está la tienda de tatuajes Ahí está la bloquería Y aquí está la tienda SWAG Muy bien chicos Eh... En el día de hoy En este gameplay Vamos a jugar un partido En lo que viene a ser mi barrio O sea, tengo ahora mismo 800 puntos Estuve mirando tiendas Para ver En la NBA En la tienda de... En la que está allí Que pone el cartel de NBA Que es la NBA Store La tienda de NBA No tengo nada desbloqueado Solo los accesorios Como yo que sé Orejeras Brazaletes Cosas de ponerse en las piernas Etcétera, etcétera Pero no tengo bermudas Que era lo que quería comprar Una bermuda De yo que sé Del Minnesota O de cualquier equipo Que sea bugue Que me guste Pero tengo todas Lo que son los pantalones cortos Lo tengo bermudas Digo bermudas Y lo mismo seguro Muchos de ustedes no me entenderán Bermudas en dominicana Son pantalones cortos Le dicen bermudas No sé por qué Pero le dicen bermudas Y en el día de hoy chicos Lo que vamos a hacer Es venirnos aquí Al parque A mi parque O sea Al barrio A los canchas del barrio A jugar un partido No sé si ponerme Con esta gente ¡Ah! Me quito el espacio Que yo me voy a meter ahí Woofly Woofly Yo me voy a meter ahí Cabrón Vale, se va este Se pierda este Se pierda este Y se pierda el 86 también No te vayas cabrón ¿Pero por qué se van todos? ¿Hola? ¿No me quieren? ¿No me quieren? Tienen este Pinche parque No me necesitan Voy a meterme aquí Rápido, rápido Me meto aquí Ojo, le doy Me meto primero que tú Me meto primero que tú Me meto primero que tú No tío Pero este El Jimmy Butler ese Que tiene el pelo como Jimmy Butler Llegó después que yo ¿Cómo es posible Que entre el primero que yo? Eso es una injusticia ¿Eh? Es una injusticia Vale Vamos a buscar Aquí, aquí Esta gente Esta gente Esta gente Esta gente No tío Está lleno también Necesito una cancha Vale, voy a ponerme aquí A ver si Este 84 le da penito Y dice Vale, voy a jugar con este novato Que es nivel 65 Lo dudo Porque la gente Que son niveles altos Normalmente Se meten a jugar Con gente de su nivel No le gusta cuando ven Una gente con nivel tan bajo Como que Ah, no, no Contigo no quiero jugar Vale, lo que te digo Se mete un nivel 67 Y se mete un nivel A 60 Vale, lo 60 El 67 se pira No sé por qué Porque Por nivel no puede ser Porque lo que nos lleva Son simples A mí por lo menos Me lleva dos nivelitos O sea, tampoco es que sea Muchísimo mejor que yo Vale, chicos Les voy a contar algo Así Ahora que están En partido Pero están casi terminados Está 18, 16 Y es un 21 El primero que llega A 21 puntos Pues ese gana Una cosa que quería contarles Eh, chicos Es que Este juego Hay algo que no me gusta Siempre ha sido así Pero eso no me gusta Y lo vengo a decir ahora Porque ahora es cuando Tengo el canal Y ahora es cuando Estoy jugando El 2K18 Es algo, chicos Por ejemplo El tema De que este juego El que paga Es siempre O sea, el que mete dinero al juego Siempre va como por encima De los demás Y dirás, Oxi Todos los juegos son así No todos Porque hay juego Por ejemplo O sea Que tú le metes dinero Y sirven para apariencia Para animaciones Y cosas así Pero no afecta El rendimiento De lo que viene a ser Tu personaje Algo que sí pasa En este juego Que no me gusta Es eso Por ejemplo El día El primer día Que salió el juego Que fue el día 15 Lo estuve jugando Y ese mismo día Yo veía gente Ya con nivel 85 Nivel 80 y pico 87 Etcétera, etcétera Y decía Pero ¿Cómo es posible Que el primer día de juego Haya personas Que tengan niveles tan altos Y es por eso Porque le meten dinero de verdad Le meten 100 Eh, 200 50 dólares Yo que sé El dinero que sea necesario Y con ese dinero Pues compran monedas Monedas del juego Con el cual Tú puedes chetar A tu personaje Me parece eso Bastante mal ¿Por qué? Porque tú vienes aquí A mi pista Y tú ves Yo que sé El 80% de las personas Son gente Que tienen niveles Que tienen niveles demasiado altos Y no se han ganado Ese nivel jugando Se han ganado Ese nivel Pagando Metiendo dinero Entonces Se supone que Yo que sé Si el juego sale hoy Sale mañana Cuando salga Los primeros días Debemos ser O sea Debemos progresar Todos juntos Que si tú eres novato Y el juego salió hoy Tú eres novato Pues yo que sé Que seas de nivel Igual que yo Que subas conmigo Progresivamente No quedes buenas a primera Tú le metes 300 dólares De tu cartera Cosa que por ejemplo Yo no puedo hacer O no puede hacer La mayoría de los que juegan En el juego Y que tú ya por eso Seas muchísimo mejor Que yo en absolutamente todo Me gustaría que el dinero Que le metiesen O sea De su cartera El dinero que le metiesen Al juego Sean para animaciones Sean para atuendos Cosas yo que sé Apariencias para el muñeco Pero no Que afecte directamente Al rendimiento del muñeco Porque es como algo Como estúpido Mira eso Tengo Mira este mío Cero victorias Y ocho derrotas En lo que voy a hacer Mi parque Como les digo En las canchas de mi barrio Por eso Porque aquí tú te metes Y el 80% de las personas Son gente que le han metido Dinero real Desde el primer día Le metieron yo que sé La cantidad de dinero De dólares que le haya metido Y ya por eso Pues sus personajes Son mejores que los de todo el mundo Porque le meten dinero Entonces aquí El que tiene dinero Pues reina Ojo por encima de todo el mundo Vale Buenísimo ese tapón Vale Dame la aquí Dame la aquí Dame la aquí Tire Uy no cayó tío Cayó 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 Tres puntitos del Tito Oxi madre mía Ese tripletazo Para empezar Lo que viene a ser El partido Inaugurando el marcador Vale Vamos allá Vale Vamos a defender a este Lil Pau es el mío Lil Pau Lil Pau Ojo Deja a Lil Pau solo tío Me Me entretuve mirando Al que tenía el balón A ver lo que iba a hacer Y dejé a Lil Pau Que era el que me tocaba defender solo Aunque no noto a Lil Pau Pero lo dejé solo Ahí me descuidé en la defensa Toma Dame la aquí Bajo Dame la aquí Bajo Dame la aquí Bajo Vale Buen pase ese Me gusta Ojo Que pase se ha Marcado Ah vale Se ha salido de banda tío Pero que haces Que haces Andy Andy Que eres el que más nivel tiene Nuestro equipo No Que ha hecho mi personaje Le da para dar un tapón Y salta como a coger un rebote tío Si tú no Madre mía Si no han tirado el lado Como vas a coger un rebote Muñeco por favor No seas tan tonto Toma Tira Tira Asistencia para mi Uh Que guapo Asistencia para el Tito Oxys Por dios Esta gente vamos a reventarle la vida Vale Este es mío Este es mío No Tengo que Tengo que Tengo que No sé Hacerle algo a mi muñeco Para Para la defensa O sea que la defensa está un poquito floja La verdad Como que se queda medio Medio rezagado Defendiendo No sé Eso siento yo Vale Dámelo 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 aquí Dámelo aquí Vale tiro Madre mía El Andy Si De ahora en adelante Le voy a pasar todos los balones A Andy Que el Andy está on fire Vale Pues no No tiraba Pensé que sí Pensé que tiraba Pero no tiraba Vale Vamos a defender a este Lil Pau Lil Pau ¿A dónde vas Lil Pau? ¿A dónde vas Lil Pau? ¿A dónde crees que va? Falla? No, no falla Está tenso esto Está más reñido Que yo no sé ni que tú Te lo digo Muy, muy en serio Vale Vamos a la jugada Vale, buenísimo Murilín 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 No falles eso Que eres demasiado alto Cabrón Estás solo Bueno, solo no estaba Pero eres muy alto Cabrón Solo tienes que levantar Tapón Solo tienes que levantar el brazo Y eso Prefiero darle un taponazo Y reventarle la cabeza A que me marque así de fácil Así de fácil No me marca nadie Lil Pau Lil Pau Lil Pau Vale, que penetra Ojo Pisa la reña Pisa Madre mía Murilín Murilín Madre mía Murilín De verdad Murilín Estás tú Madre mía Hijo mío Que no haces nada Vale Me la dio Toma Es tuya Pero ¿A dónde vienes? Si te la estoy pasando debajo del aro Murilín No tires desde ahí Que la vas a fallar Murilín Toma Solo Vale Murilín Estratégico Acabo de inventar eso Si no sabía que decir Pues ni eso Vale Vale Lil Pau Lil Pau haciendo el bloqueo Aquí Lil Pau Ay Que buena Que buena Pensé que se la pasaba Lil Pau Si se la pasaba Lil Pau La metí Porque me había dejado No la metes Lil Pau No la metes Porque está defendiéndote el Tita Doxy Y si el Tita Doxy te defiende No la metes Nadie Por Dios Que puto mate Que mate Pero madre mía Pero estoy on fire Estoy puto on fire Ven Lil Pau Que tú eres el mío Lil Pau Tú eres el mío No Pero ¿Qué hace? Madre mía Que está poco más guapo Cógela Pásamela aquí Pásamela aquí No No se la pase ¿Qué hace mi muñeco? Vale ¿La metes? Uy no Lil Pau Lil Pau Lil Pau Dámela Lil Pau Lil Pau Lil Pau Lil Pau no Murlín Es que me he equivocado No me he escuchado Se ha confundido el tío Y ha dicho Vale Se le está pidiendo otro Que no soy yo Aquí abajo Debajo del aro Estoy solo Ahí Solo Estoy Pero como vaya Ese tiro De verdad Que personaje más malo El mío A veces Ojo Vale Es nuestro valor ¿No? Ay del equipo rival No Vale Dice Vale Defensa Existosa Ojo que estoy En clasificación B Ahora mismo la calificación Que tengo es B Es bueno eso Es bueno porque yo Empiezo siendo Calificación C He pasado por C positivo B negativo Y ahora B Vale No Que se me va Toma Y la mete Tío Y la mete Pero este hombre ¿Quién es? Lil Pau ¿Tú quién eres? Lil Pau Por Dios Dámela aquí No, no me la des Que hay mucha gente Dámela aquí Aquí sí Aquí sí No Quería tirar Tío Pero el muñeco Sin querer Le he dado a la Y la ha tirado Murlin No tires así Solo Murlin Que tu muñeco Es malo Tío Lo sabes Y como quieras Haces las cosas Sabes Como en plan No No, tío No, tío No puedo Yo no puedo No puedo Vale Voy a tratar De no pasarle mucho El balón a Murlin Porque Murlin Parece como que Se está desesperando Aquí atrás Murlin 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 Pasa el balón Murlin Murlin Ojo que se pelean Ojo Que lo que Que lo que Y se pelean Y todo Y el balón es de ellos Encima No me jodas ¿Por esto qué es? Esto es una broma ¿No? Pero tío Yo no puedo Es que yo no puedo Cubrirlo a todos Chicos Yo estoy cubriendo al mío Pues tú cubres al tuyo Hijo Yo no puedo cubrir el tuyo Y cubrir el mío también Madre mía Mira como dejan a ese solo Mira como dejan solo De verdad Es que de verdad Es que es increíble Toma Andy Métela Andy Es tuya Es tuya Andy El bloqueo Andy El bloqueo Andy Aprovecha el bloqueo Andy Andy Lucas O Andy Luisis Como te llames Toma No la quiero No la quiero Espérate Penetro Murlin Murlin aquí Madre mía Buena Murlin Buen movimiento Ojo Ve positivo Si le ganamos a esta gente Tío Es que ya me parto Me parto el pecho Ese es mío Murlin No sé si te enteras Que ese es el que yo tengo que defender Tú tienes que defender al otro Madre mía Murlin Tío Está más desubicado Que Colón En su tiempo de navegación Sin mapas Ojo La falla Rebote para nosotros Bajamos Pásamela 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 No Buena Buenísima Si la mete Buenísima No tío Ojo La tenemos de nuevo No no Murlin No Murlin No Murlin no tires Murlin no tires Que vas a fallar Murlin aquí afuera Ya Murlin Es que eres malo hijo Uy Si te llego a tapar El Murlin tío Ese No sé No sé No sé yo eh No Ah tío Que manía tengo Es que yo Cuando pido un pase No Y no la mete Tío Si estaba perfectísimo El tiro Como no la metió Si estaba perfecto El tiro Falló No es que ellos Ellos no fallan Es que no fallan Y nos van a meter Un bombardero Ahora de tres Tengo que cuidar muchísimo La línea de tres Que nos van a meter Un bombazo de tres Pásamela Pásamela No a Murlin no Que Murlin falla todo A Murlin no Por favor A Murlin no Ay dios Que buena Murlin Cuando Murlin falla Le doy caña Pero cuando la mete Le digo que buena Es que me da mucho nervio En Murlin Porque a veces Hace jugada Que tú dices Tío Pero como es posible Que tú hagas eso La línea de tres Hay que cuidar Hay que cuidar Vale Ah tío Falta Pensé que se la sacaba Ahí sin hacerle la falta Uh Lo bueno es que Aquí en mi campo O sea en mi pista En mi pista En el barrio En my park Tú puedes jugar Un poquito agresivo Porque las faltas Pues no No importa O sea si te bajas La puntuación La calificación Pero lo que viene a ser No lo deja Tío Que mal Le he saltado Ahí no debí de hacer eso Cállate Oxi Siéntrate Que nos van a ganar Están al ahí De un punto Madre mía Que pase más malo Que haces Andy Tío Andy regaló el juego Ahí men Andy regaló el juego Ah Ese error de Andy Ahí fue fatal O sea yo también Cometí varios errores Pero ese error Ahí fue El típico error Que cuando llegan Ahora cuando llegan Al banquillo O sea cuando llegan A donde Después que terminan El partido A su banca Entonces le dicen Tío eso lo has hecho fatal Porque por esa jugada Hemos perdido Aunque todo el mundo Ya ha cometido errores El error más notable El que se hace Al final del partido Cuando la cosa está reñida El error que se hace Al final del partido Y que por ese error Pierden Es el error que más se nota Aunque los demás Hayan hecho 500.000 errores Pero bueno chicos Vamos a dejarlo por aquí Ya les expliqué más o menos El por qué Muchas veces uno pierde en esto Llevo 9 derrotas Y 0 victorias Pues por lo que le dije chicos Hay gente que cogen Y se dejan la pasta Trabajan para NBA Trabajan para esto Por ejemplo Este tío es nivel 86 Y ni de coña jugando normal O sea jugando Y con el dinero que le paga El equipo que esté Ni de coña va a subir Su muñeco al nivel 86 Tiene obligatoriamente Que meterle dinero real Al juego Y eso es algo Que me molesta bastante Porque tú te vienes aquí A esto divertirte ¿Por dónde se va por aquí? Esto está cerrado ¿No? O por aquí Tú vienes a divertirte A este A este A my park Y entonces te encuentras Con todo este tipo de gente Esta gente Que agarran y le meten 100, 200, 300 Yo qué sé La cantidad que sea Ponen a su muñeco En un nivel Súper alto Y desde el día 1 Comienzan a jugar en mi parque Porque solo juegan en mi parque Para eso Para humillar a los demás A los que no le meten dinero Y no pueden subir Del nivel tan rápido Y pues eso Comienzan aquí Y no hay un dios Que le gane a esa gente Pues por eso Que les expliqué antes Pero bueno chicos Hasta aquí el gameplay de hoy La verdad es que ha estado Bastante divertido He metido un tripletazo Ahí de empezar solo la partida El partido Y luego He metido otro mate Guapísimo He hecho dos asistencias Dos rebotes Y cinco puntos Si mal recuerdo Así que nada chicos Espero que os haya gustado En caso de hacerse Y me con un buen like Un buen me gusta Volveremos con más Porque hasta que no Me lleve yo la victoria La primera victoria En my park No voy a estar tranquilo Así que nada chicos Espero que os haya gustado En caso de hacerse Y me con un buen like Un buen me gusta Suscríbete al canal Si no les hagan Sígueme en todas mis redes sociales Que están aquí debajo en la descripción Twitter, Facebook, Instagram Y Snapchat Y nada chicos Me veas y te veo En un próximo gameplay ¡Suscríbete al canal!